Con la alegría de estar con alguien después de años de ausencia involuntaria, Jairo Camargo, actor consagrado en el cine y la televisión, se encontró durante este puente festivo con la Barranca Bermeja de sus afectos, a la que decidió recorrer por las calles que anduvo siempre en las décadas de los 60 y 70. Cambiada, ¿no? Hay muchos cambios, digamos, en lo arquitectónico, en lo urbanístico. Yo veo muchos negocios sobre la 10, sobre la... yo hablo así porque esa es la Barranca que conozco. Sobre la 10, sobre la novena, se colmó de negocios. Sin embargo, me ha gustado mucho. Esta mañana estuve caminando por el muelle, la cosa de los sitios de venta de pescado y de comida, y luego la cosa de la venta de pescado crudo y esto. Pero eso me llevó al caño Cardales, al mercado de pescado tan bien hecho, con garantías de salubridad y que nadie lo usa. Y se prefiere esa cosa fea del muelle, el pescado ahí en condiciones antihigiénicas, insalubres, es un riesgo comprar pescado allá. Jairo estuvo por sitios como el muelle, la calle San Luis, la Campana, recorrió el comercio y se sorprendió al llegar al parque infantil y darse de frente con la inmensa mole que allí se levanta y a la que calificó como adefesio. Hay cosas que desaparecieron y que me dolió, me dolió de alguna manera residencia de Yarima, desapareció. Ahora hay un almacén, creo, con nombre oriental. Llega hasta el parque infantil, en donde hay un adefesio espantoso que construyeron ahí y que no puedo entender, todavía no puedo entender, a pesar de que Oscar, mi amigo, arquitecto, me ha explicado qué es lo que... Yo no entiendo, yo no entiendo. Y lo que costó es espantoso, es tan espantoso como un panache. A nivel departamental, es tan espantoso como panache a nivel departamental. Con el cariño de su familia y sus amigos más cercanos en el puerto petrolero, Jairo Camargo compartió un especial almuerzo y luego partió de nuevo para seguir con su vida llena de compromisos en la escena, como lo ha hecho siempre.